Yo desde morro he caminado a paso firme, me han enseñado a darle duro y no rendirme Por si algún día me voy, dejo antes de irme, envuelto en la vagancia, aquí no se arrime No, no se arrime, es mejor que se cuide, de ganarme es mejor que se olvide La vida que he llevado, es distinta, si se ve que yo en el cuerpo trae intinto Oye, esto es, por encima de ustedes, psicólogos del verso, N-S-R, Rosloa, Grisers Oye, es el de N-S-R, con el prone papá Y la jovenando en las letras que saco, me escucha su barrio, sabe que lo pago Corro loco, la llega rodeado de males, veneno puro, que escupo es carnal Tirando veneno en las letras que saco, me escucha su barrio, sabe que lo pago Corro loco, la llega rodeado de males, veneno puro, que escupo es carnal Mi mente capta, en el acto se atracta, este flow que ataca, mata, mata, facas Ticlac y placa, por ahora no hay plata, entre los mejores, posición en planta alta No quite el seguro, si no se siente seguro, que voy a dar unas cátedras de flow, veneno puro Vengo a estructuro, saben que en vano yo lo curo, el que se meta sale, cuido de una patada en el culo Loco con el micro para hablarles de maltrato, llevo rato y es imposible que le dé un maltrato Trato de ser pasivo, ofensivo, así me describo, de seguro que te cagas cuando escuches lo que escribo Snackback, con mi snack y surma en Skype, busqué ratarme unos guapos al escucharme en freestyle Lo que persigo consigo, si no chequele mi amigo y se capone en el track y después lo convertí en mi niño Llegó el de la rima, largue y flow enorme, sueno con veneno puro para dejarlo conforme Escucha para que el sonido a tus oídos se transforme, que mi táctica es técnica para dejar heres deforme Extracto de mi crema para que el vato no vato, barato lo desbarato, pa' servirme en el plato Lo paco chamaco, con un tiro lo abarato, después de mis 16 les habla comido la lengua el gato Digo lo que desde morro yo he vivido, castigo a todo ángel que se mete por acá No podrá llegar a vivir lo que he vivido, ya saben que ese tipo no se ocupa a preguntar si no I listen my show, oh, 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 that was my lyrics, no shitting the sound, this is low For you no have no surprise, are you fucking welcome to my blog Tirando veneno en las letras que saco, me escucha su barrio, sabe que el opaco roloj La llega rodeado de males, veneno puro, escupos carnal Tirando veneno en las letras que saco, me escucha su barrio, sabe que el opaco roloj La llega rodeado de males, veneno puro, escupos carnal Tiro paro doble a los que me dan la mano, rodeado de locos pero a pocos llamo hermano Mi letra cuadrada, no digo mamadas, es veneno puro, rimas clasificadas Andamos al tope subiendo de catego, pa' que apuntes el batazo que seguro se los pego Me pego a la base con flow verdadero, le marco al cabrone pa' que se arme el desverguero Aplico la ley, ya se presto la finanza, como dice el niño, el que no alcanza no avanza Me vale veneno, me empeño en mi jale, rap de corazón, para mi eso es lo que vale Pepe la laga ver los perros que ladran, antes criticaban pero ahora la mamá Cuide las perras que el perro anda suelto, no traigo cadena, me quedo en el puesto Ok parale a la base, stop, vamos poniendo freno y vamos demostrando para esto quien es el bueno Puro veneno con letras que son letales, me la paso grabando detonando instrumentales Los anormales de mi escuela son reclutas, todos tratan de mi, caminando por mi ruta Mi voz de puta en SR en el logotipo, y no puedo presumir pero tengo al mejor equipo Oígame tipo, yo de level voy subiendo, cada que colaboro sigo sobresaliendo Aumentan los suscriptores, cada que tinta quemo y con cada tema nuevo nos vamos al extremo Cuantos ya quedaron fuera, yo ya no escucho sus cosas, cuantos me escuchan afuera, hay gente que reconoce Tirando veneno en las letras que saco, me escucha su barrio, sabe que el opaco rolo por la yeca rodeado de males Veneno puro que escupo es carnal Tirando veneno en las letras que saco, me escucha su barrio, sabe que el opaco rolo por la yeca rodeado de males Veneno puro que escupo es carnal